Son las 7 de la mañana con 33 minutos, el dato de la hora es importante y nosotros vamos a continuar esta vez con información deportiva, aquello que ha dejado la fecha número 2 de los partidos de vuelta de la Asociación de Fútbol de Pando. El día sábado arrancaba esta fecha cuando el plantel de Real Bacadíes derrotó por dos tantos contra cero a Rombol y te pasamos a mostrar la continuación a resumen de este compromiso en el estadio departamental Roberto Cordán Cuellar, el plantel de Real Bacadíes en busca de conseguir las 3 unidades para seguir escalando en la tabla de posiciones. Llega Rombol que está sumido en el fondo de la tabla de posiciones y que además llega con complicaciones, con algunos jugadores que de pronto no llegan a la hora del partido y que tienen que ingresar con plantel disminuido y eso de alguna manera perjudica para que se pueda desarrollar de la mejor manera y enfrentar al rival de turno. El plantel de Real Bacadíes que llevaba a la iniciativa el inicio del compromiso. En el primer tiempo se paró bien pese a tener nueve hombres dentro del campo de juego del plantel de Rombol. Se paró bien en zona defensiva y no podía abrir las cifras el plantel de Real Bacadíes que tenía esta de pelota parada a través de Luis Alejandro Tellería. El balón que se va un tantito desviado. Este en el mano a mano, Cristian Suárez, bien el guardameta, Miguel Ángel Eamara evitando la caída de su arco. Otra llegada el plantel de Real Bacadíes que si bien se vino con todo en el primer tiempo en busca de abrir el marcador, pero encontró la barrera bien estructurada por parte de Rombol que se quedó a esperarlo, se quedó atrás y atinaba simplemente al contragolpe. Menos 12 jugadores que esto hacía también y marcaba diferencia pero sin embargo supo pararse bien y en el arco estuvo el guardameta Miguel Ángel Eamara bien atento para evitar la caída de su arco. Así terminó el primer tiempo 0 a 0 el marcador porque insistía Real Bacadíes y no podía abrir la cifra. En el segundo tiempo no iba a cambiar la misma característica del partido porque llegaba con todo el plantel de Real Bacadíes. Como esta y Cristian Hinojosa sacaba el remate, se iba un tanto desviado. El plantel de Rombol que quería reaccionar con los contragolpes esporádicos, sin embargo llegaba y aparecía el plantel de Real Bacadíes. Atención con esta jugada, remate, desde fuera del área apareció Cristian Suárez con la camiseta número 9 para marcar el primer tanto. Abrir las cifras en este compromiso que se le complicó al plantel de Real Bacadíes a la hora de poder definir. Ahí está, la peleó el jugador, el delantero y llegaba para poder impactar el remate a larga distancia Cristian Suárez y marcar el primer tanto en el compromiso. La sumando de a tres, el plantel de Real Bacadíes. Seguía insistiendo en zona ofensiva. Seguía buscando aumentar las cifras en el compromiso. Rombol tenía lo suyo también, se iba con todo en busca de poder conseguir el empate, el gol del descuento. Tenía esta, atento el guardameta del plantel de... Un día con todo el plantel de Real Bacadíes también en busca de aumentar las cifras. Y va a llegar esta jugada, el pase para que llegue el delantero y pueda marcar de esta manera. Ante la salida del guardameta, Miguel Ángel Eamara levantaba el balón y se marcaba el 2 a 0, que al final fue el resultado definitivo en el compromiso. Buena definición. Ante la salida del guardameta, se marca el segundo tanto para el plantel bacadiense. A partir de ahí se iba a venir... Quería abrir, aumentar las cifras del plantel de Real Bacadíes, pero no iba a haber tiempo para más. La conclusión del partido, Real Bacadíes 2, Rombol Fútbol Club 0. El Bacadíes suma 3 unidades que son importantes y el plantel de Rombol se queda sumido en la tabla de posiciones. Con este resultado de la jornada del día sábado, el plantel de Real Bacadíes ha sumado 18 unidades y el plantel de Rombol se queda en el fondo de la tabla con solo 3 unidades. A ver lo que se venga ya los partidos para este fin de semana. En el partido de fondo el día sábado, el plantel de Astros de Pando se enfrentaba a Mariscal Sucre que llegó con todo y se registró otra goleada en el campeonato. 8 a 0 la victoria del plantel de Mariscal Sucre sobre Astros de Pando. El partido de Ida también había ganado con este mismo marcador y se vuelve a repetir. El 8 a 0, resultado que también se tuvo en el partido de Ida. Vamos inmediatamente a revisar las imágenes de este compromiso. Los equipos ya en cancha. El capitán Pablo Enrique Moreira. Y rodaba esa pelota en el escenario deportivo del Estadio Departamental Roberto Jordán Cuellar. Que desde inicio con esta, a través de Chaganamed Castedo, va el balón. Pablo Moreira iba a abrir las cifras. Ahí está el brasileño con pierna izquierda, buena habilitación. Hicieron cerrar espacio los defensores y ahí está Moreira. Que no perdona para abrir el marcador y abrir la senda del triunfo también para el plantel de Mariscal Sucre. Le pegó con pierna izquierda, como vería. Pablo Moreira que además se constituye como el máximo goleador del campeonato con 17 unidades. Con 17 goles marcados. Ahí está Pablo Enrique Moreira. El brasileño que marcó el primer tanto en este compromiso. La celebración, bailecito de por medio. Porque no era para menos. Estaba consiguiendo desde muy temprano en el partido la victoria, el plantel de Mariscal Sucre. Le va a llegar esta jugada, solo llega tres que atacan. Ortiz también llegaba al defensor para poder impactar. Iba a tener respuesta el plantel de Astros de Pando de pelota parada. No pasaba a mayores. Trataba de poder ir al contragolpe del plantel de Astros de Pando. Tenía, jugaba bien. Se iba con todo en zona ofensiva. La gente de Mariscal Sucre se vería de esta manera. Gran remate y muy buena respuesta del guardameta del plantel de Astros de Pando. Ezequiel Garrón, el guardameta de Astros de Pando, evitaba la caída de su arco. Atención con esta jugada. El remate y se anticipa. Pone la pierna Ortiz. Pablo Enrique Moreira más bien ante el remate de Ortiz que sacaba. Y marca el brasileño el segundo tanto. Puso la pierna. Vea la reiteración de la jugada. Y se marca. Ahí está. Le puso la pierdita simplemente desde vía la trayectoria del balón. Y se marca el segundo tanto nuevamente Pablo Enrique Moreira. Y seguía aumentando para su gota personal también. Y consolidándose como uno de los goleadores en el campeonato. El goleador del campeonato de este torneo 2019. El torneo Apertura. Y consolida a Mariscal Sucre como puntero. Y consolida al equipo de Mariscal Sucre para poder pelear una plaza a la Copa Simón Bolívar. Ahí estaba ya en posición prohibida. El juez de línea levantaba el banderín. Atención esta jugada solo ya. A partir de ahí comenzó a bajar la guardia. El plantel de Astros de Pando. Dejaba la marca solo. El 1-2 que ingresaba jugando el plantel de Mariscal Sucre. Llegaba esta jugada solo nuevamente. ¿Quién? ¿Quién más sino él? Claro que sí el brasileño. Pablo Enrique Moreira. Que vuelve nuevamente al nivel que se lo conoce a Pablo Moreira. Al nivel que lo conoce el hincha pandino cuando llegó como refuerzo al plantel de universitario. Y en el paso por la liga profesional del fútbol boliviano. Cuando Moreira fue pilar fundamental. Y que ahora está llegando a su nivel. Marcando goles también. Esperemos que pueda seguir así. Sobre todo si el plantel de Mariscal Sucre consigue la clasificación a la Copa Simón Bolívar. Venía el cuarto tanto a través del jugador Jorge Pablo Moroña. Ahí estaba definiendo. Simplemente marcaba el 4-0 en el compromiso. La reiteración, mire, llegaban dos jugadores. Uno más por detrás. Tres aumentaban en zona ofensiva. Con cinco en el área del plantel de Real de Mariscal Sucre más bien. Y desguarnecida ya la defensa del plantel de Astros de Pando. Ahí está. En el segundo tiempo no iba a cambiar nada. En el plantel de Mariscal Sucre llegaba con todo. Y está nuevamente Pablo Enrique Moreira. El remate de pelota parada. Pica el balón. Desubica la trayectoria de la pelota. Y nada puede hacer el guardameta. Ahí está. Vea. Confunde. Y se marca el quinto tanto ya. En el segundo tiempo y liquidaba las acciones el plantel de Mariscal Sucre. Iba a haber tiempo todavía para tres goles más. Porque ya estaba prácticamente esperando que concluya el compromiso. La gente de Astros de Pando no hacía pienso en la defensiva. Quería reaccionar con algunos contragolpes esporádicos. Pero crecía el plantel de Mariscal Sucre. Y aprovechaba las ocasiones para seguir aumentando las cifras. Para seguir marcando. De Jehanamed Castelo que también se hacía presente en el marcador. 6 a 0 hasta ese momento. Y ya era goleada. Ante la salida del guardameta. La definición perfecta de Castelo. Para seguir aumentando las cifras en el compromiso. Una vez más. Ahí está la reiteración de la jugada. Aumentaba las cifras. Aumentaba goles el plantel de Mariscal Sucre. Otra jugada. El sombrerito perfecto. Y llega nuevamente Pablo Enrique Moreira para marcar el séptimo tanto en el compromiso. Ahí está. Jugaba a gusto y placer el plantel de Mariscal. Que seguía sumando. Y seguía también aumentando goles. Sumando de a tres en este compromiso. Importante para Mariscal Sucre que se consolide en la tabla de posiciones. Luego de esta fecha. El plantel de Mariscal Sucre. Ha sumado 31 unidades. Puntación perfecta. Una vez más. Ahí está. Servidita. Pablo Enrique Moreira. Y seguía llegando el plantel de Mariscal Sucre. Ahí está. Aumentaba las cifras. El jugador. Ciani. El gol definitivo en el compromiso. Victoria importante de Mariscal Sucre sobre Astros de Fando por la cuenta de ocho tantos contra cero. 31 unidades en el campeonato. El máximo goleador es Pablo Moreira de Mariscal Sucre. Y de esta manera se consolida la victoria del Chuturo Vipandino. Que quiere hacer historia nuevamente este año. Quiere ser protagonista clasificando a la Copa Simón Bolívar. Por favor. Por favor. Gracias por ver el video.